hallar el resto de dividir esta expresión solución uno método de Horner profesor el método de Horner me dice que hay que ordenarlo decrecientemente y valores expresiones que no se tengan se agrega ceros aquí es 10 x al cubo x al cuadrado no hay x a la 1 hay el independiente no hay x al cubo x cuadrado x a la 1 y el independiente todo completo ese es Horner ahora pongo el primer es 1 x al cuadrado a partir de aquí para allá cambian de signo todos recuerda eso este es más menos 1 este es más menos 1 como acá lo dice hay dos valores profesor que se están encerrando esto me da aviso que debe haber dos valores como residuo listo como este es 1 10 entre 1 es 10 siempre se compara con él esto es 10 10 por menos 1 menos 10 o pero sale menos 10 menos 10 entre 1 menos 10 un ratito profe te olvidaste multiplicar por él porque 10 entre 1 a 10 baja 10 por menos 1 menos 10 10 por menos 1 menos 10 este faltó profesor los dos tienen que multiplicarse con él ahora sí sale menos 10 entre 1 menos 10 menos 10 por menos menos 1 más 10 menos 10 por menos 1 más 10 esto 0 0 0 y es 1 y este es 10 este es el residuo este es el cociente cuál es el resto entonces profesor el cociente en primer lugar profesor acá de x ser igual a 10 x menos 10 y el residuo de x profesores x más 10 ahí está ahora pensemos en otro criterio y digamos nosotros profesor el método del resto para hacer la solución 2 profesor acá ponemos así voy a decir lo siguiente solución 2 para solución 2 es el método del resto pero para igualar el resto esto igual a 0 no se puede profe como despejo x pero puedo hacer lo siguiente mira 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 algo importantísimo 10 x cubo más x todo sobre este es el primero al cuadrado el segundo al cuadrado y el producto de ambos cuando eso sucede es porque esto nace para todo digo de a más 1 más b voy a poner el cuadrado de si dice más es menos el producto de ambos más b cuadrado esto es suma de cubos al cubo más b al cubo a más b el primero al cuadrado el segundo al cuadrado el producto de ambos este más es menos y si este es profesor más este es menos y la respuesta es menos entonces debo tenerlo así sí entonces a ambos lados esto digo x menos 1 y acá x menos 1 cumple x menos 1 a b x menos 1 el x al cuadrado 1 al cuadrado es 1 el producto de ambos es x más y este es menos entonces esto se multiplica lo dejo si quiero ahí pero el denominador si lo hay que operar el denominador no es necesario hacerlo el numerador entonces diríamos profesor acá me quedaría 10 x cubo más x por x menos 1 y esto es profesor solamente x al cubo menos 1 al cubo listo ahí está profesor por lo tanto ahora sí el teorema del resto y que me dice el teorema del resto que este valor x cubo menos 1 al cubo que es 1 es igual a 0 x cubo es igual a 1 y cada vez que yo vea el x al cubo lo reemplazaré con 1 no es que este raíz se pasa y x igual a 1 no 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 entonces profesor aquí yo digo el residuo de x será igual se agarra este valor 10 x al cubo vale 1 más x por x menos 1 ahí está listo el residuo sería 10 más x por x menos 1 profe un ratito un ratito pero el residuo no me sale así si yo evalúo el residuo sale x más 10 y aquí está x más 10 o 10 más x por x menos 1 pero que has hecho que has hecho ah he aplicado este artificio entonces el teorema del resto dice si tú un artificio has agregado eso debes quitarlo para el residuo legal residuo de x será igual entonces a 10 más x por x menos 1 y lo divide x menos 1 porque ha sido multiplicado los dos por esta expresión por esta expresión entonces tienes que dividir esa expresión que aquí tú le has afectado y esto se simplifica y el residuo de x es igual a 10 más x te voy a explicar esto por qué sucede porque tú lo has visto en la primaria eso tú lo has visto mira yo me recuerdo que mi profesor un día ese mi profe la gran unidad José San Martín de Pisco y lógicamente luego vine a Caguancayo con mi profesora Olguita que en paz descanse en el colegio 511 miren acá algo que me enseñaron ellos fue lo siguiente por ejemplo tengo 8 entre 3 a esto lo voy a multiplicar por 2 8 por 2 16 por 2 6 por 2 por 2 lo divido